Una iniciativa por parte de personas que están a cargo del cuidado ambiental, social y vamos a hablar de la zona de Barranca, del departamento de Maipú, el distrito de Barranca allí se encuentra ubicada esta escuela que vemos en imágenes con todos estos niños, docentes, celadores que trabajan a diario ¿Cuál es la noticia? Se va a levantar un muro, se va a levantar una pared con el cierre perimetral pero todo de botellas, o sea, se va a cambiar lo que es la pared de ladrillo va a cambiar por pared de botellas, así como lo escuchan Eco Ladrillo se llama este proyecto que intenta... Ya arrancaron Pablo, ya arrancaron Sí, ya arrancaron, llevan 400 botellas listas pero necesitan, ¿saben cuántas? 9000 botellas en total y están solicitando la ayuda de todos los mendocinos que puedan acercar la mayor cantidad de botellas posibles para poder cerrar en su totalidad la escuela por robos, por la inseguridad del lugar necesitan sí o sí cerrar la escuela y piensan que la reja por allí se la han llevado en varias oportunidades piensan que las botellas van a ser mejor y este trabajo en conjunto con celadores, con docentes, con los niños con las personas a cargo del proyecto que ya vamos a presentar bueno, va a llevar a que no se roben las botellas que no tiren esta pared ecológica que se va a realizar allí en el distrito de Barrancas y dónde se va a estar concretando este proyecto en la escuela Valle de las Barrancas que está ubicado frente al centro de salud de ese distrito nosotros hablamos con Roberto Drasich que es quien está a cargo del proyecto quien dio más detalles al respecto lo vamos a compartir y necesitaba la gente de la escuela armar un muro, un cierre perimetral porque nada, viste, en la Argentina le estaban entrando a robar y yo qué sé qué no tenían la forma ni los medios entonces lo propusimos hacerlo con ecoladrillos los ecoladrillos son botellas de plástico con papel, digamos, plásticos o con tierra así que bueno, la directora de la escuela se reprendió le gustó la idea y bueno, empezamos a laburar con los padres del colegio con voluntarios, con gente de la oficina acá nuestra de Weill y con otras personas más a armar ecoladrillos y estamos en ese camino, en ese proceso ahora necesitamos 9.000 botellas de plástico de ecoladrillos para hacer todo el cierre la gente se está recontraprendiendo la verdad que para estas causas sobra gente, muchas ganas de ayudar está buenísimo en caso de que quieran ayudar nos pueden buscar en nuestra oficina en Weill, acá donde estamos ahora en este momento que es un espacio de co-working en la calle Julio Roca, 309 en la quinta y si no, buscarnos en Instagram como Roberto Arasich, Luciana Rosas necesitamos armar los ecoladrillos para lo cual hemos armado un plancito con los chicos de la escuela es una actividad hoy en día que se propone ¿Voculan terminarlo en 2019? Sí, seguramente, seguramente en 2019 seguramente este y otros más que tenemos en marcha Bueno Pablo, y a partir de ahora yo tengo una botella, tengo 10 botellas tengo 100 botellas guardadas en un lugar determinado ¿Cómo hago para que lleguen a la escuela? Bueno, directamente hay que dirigirse al distrito de Barrancas en Maipú, allí pueden acercarlo frente al centro de salud de ese lugar allí se encuentra la escuela Valle de las Barrancas, así se llama el colegio primario que tiene la ayuda por parte también de Roberto, de toda su gente del proyecto, pero están solicitando la mayor ayuda en ese lugar que lleven las botellas al lugar porque allí las pueden reunir llevan 400 y necesitan 9000 para cerrar todo el perímetro son 120 metros en total así que dirigirse directamente o al teléfono también de la directora que figura en pantalla que se llama Gabriela Fernández a ella también la pueden llamar y contactarse directamente Sergio